Mira la actitud, mira la mirada, ¿no? Pero, perdón, pero perdón Son de temer ¿Por qué? ¿A quién me va a pegar? No vienen a ser amigos, ¿ah? No, no vienen a ser amigos ¿Qué? Está hablando, no tiene micro, habla por la pura, se llama No calla Un momentito, no tiene micrófono ¿Quién nos está sacando? Está hablando de repente el ISUR y medio y le han apagado Por ahí nos están metiendo algo Han votado toda la seguridad Son terribles No creen en nadie, pero... Le han tenido que apagar el micrófono Parece que van a la oficina el gerente, ¿de dónde se van? ¡A cobrar! ¡Qué cosa! ¡Yo entiendo, yo entiendo! Subtítulos, subtítulos No se les escucha Es que no hay necesidad de escucharla Mira la cara, no, no, se está saludando, amistad Amigable, no está amistad Amigable, no está amistad Tienes toda la razón No tengo que escucharla ¿Para qué os ponés a cara, amistad? No, amenazate Yo supongo que será contigo, ¿ah? ¿Tú eres una mujer de guerra o no? Yo soy una guerrera Por favor, ya está, con todo Soy barrio Así es Soy la... Soy la... Desde Puno me dicen Desde Juliaca Han llegado las mamanuelas De los Andes Y lo que viene es Esto es golpe y del bueno Solo aquí en El Gran Show Mira, siguen, siguen amistad Siguen caminando Pero nadie las escucha Y la amistad está puntera La amistad está puntera Quiero decirte algo, amistad Dime, amistad En realidad, se lo tengo que decir a él Qué rapidito cambió No ha tenido ni un furcio Amistad, estamos al aire Se supone que yo era su conductora Él ya me cambió en una Qué rápido había sido Pero usted me verá ganar esta noche Cachetada, cachetada, cachetada Cachetada o gano Cachetada Cachetada o gano, ¿no? Amistad Amistad, de una vez De una vez, no pues Zapoteos Yo le meto, yo le meto Tú metes la amistad Es la de siempre Esa es la cábala Esa es la cábala Sin esta No sigo arriba Tú le das una a él Porque por él Uy, ya Pero escúchame Con las dos manos, mamá No es mi especialidad Por si acaso Amistad, pero si pasa Un beso de la mamá Chena Vamos Vamos Ah, bueno Lógico Le ha gustado mi bronce Le ha gustado mi bronce No, no, pero yo te has ido Escúcheme Amistad, tenemos que continuar Porque yo qué pasa Amistad, yo tengo que seguir Las reglas de lo que me dice La productora Por favor Y luego vamos a hacer Un pequeño ensayo Pero bueno Por favor Amistad Segundo juego de la noche Adiós Sacó la carta Ay, esa soy yo ¿Qué dibujo es? ¿Qué? ¿Quién? Esa soy yo ¿Eres tú? Sí ¿Sí? ¿Qué dice acá Amistad? Algo y flaca Hay una mamacha Es una mamacha ¿Es una mamacha? Sí ¿Y saben por qué es una mamacha? No Porque vamos a jugar El ataque de las mamanuelas Del altitiano Sasquia, se vienen con todo No, no, no No, no Están recontrasadas Yo las he visto Amistad, acaban de venir de viaje Están recontrasadas Vienen de Puno, es horrible No, y encima yo les tengo que agradecer Que hayan venido Dice que Un agradecimiento especial De verdad A las mamachas Que estamos más asustadas Aunque no lo crean Que hayan venido Desde Puno Y van a estar en la Feria Los Deseos De Lidia Cortés Desde el 19 de diciembre Hasta el 25 ¿Dónde? Campo de Marte Campo de Marte Hay que verlos ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué trata este juego? Escuchen bien Por favor Mis queridas amistades ¿Cuántos segundos Pueden resistir Este es de Adosa Tú y tu hombre Dentro de un cuadrilátero Antes de que Dos manuelas Dos No, pues dos manuelas Con las manos ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué lógico! Yo voy más allá Que tú Claro, que O sea De que las manuelas Utilicen las manos En televisión El tiempo es hoy Dos manuelas Los saquen del ring ¿Qué calidad? Acá no hay límite De tiempo Paco, ¿dónde estás? Di algo, Paco Para sentir Acá estamos Aquí no hay límite De tiempo Amistad Estamos acá atrás Hay una situación Amistad No sé lo que está pasando La mamuela Lo está pasando Ah Paco está con las manuelas Paco está con las manuelas Lo tienen Lo tienen Lo tienen atado No, no, no Cinco segundos Amistad Ha tomado rehenes Cinco segundos Una ficha ¿Cómo? Cinco segundos Van a apostar una ficha Ojo Que esto es bien importante No vale aquí Dar golpes Ni patadas Solamente resistir Y empujar Escuchen bien Nada de golpe Patadas Nada Vale la apuesta Si al menos Uno de los dos Resiste el tiempo apostado Es decir Amistad Un solo pie tuyo Está dentro del cuadrilátero Y ganas Yo me voy a sacar Los anetos Me arranca una oreja Mientras se van sacando Los utensilios Vamos con el video No hay que sacarnos A ver cómo Va a ser la mamá Que nos arranca todo No hay una gran ganancia Ahí con fuerza Vamos a resistir Muy bien Listo Yisela Ya estamos listos Para ingresar al cuadrilátero Atrás nos esperan Las dos manuelas Al tiplano Y presta atención A las reglas No valen golpes Ni patadas ¿Cuánto tiempo Podrás aguantar El ataque De las dos manuelas De cada cinco segundos Una ficha Vamos, Paco Si podemos Si podemos Vamos, vamos Vamos Paco, ayúdenme La apuesta será válida Si uno de los dos Resiste el tiempo apostado Dentro del cuadrilátero Por poquito Aunque sea uno de los dos Pero Fiore Amistad Pero explícame ¿Cómo la ven? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo empiezas? ¿Cómo es? ¿Cuántos segundos pueden resistir Tú y tu hombre Dentro del cuadrilátero Antes de que dos Mamanuelas Lo saquen del ring? Cinco segundos por ficha Es decir, amistad Si es que De repente Mamacha A Tommy Lo sacan Y tú estás adentro Lo que pasa es que Yo he nacido en Puno Entonces yo he practicado Con las mamachas Cuando yo me entrenaba Para entrar Esto es guerra Y son reencontra fuerte Si es reencontra difícil Pero más o menos ¿Tú cuánto vas a apostar? Lo que pasa es que pesan Como 120 kilos Pero más o menos ¿Cuánto vas a apostar? No sé Yo creo que voy a apostar No, no Comiénzale amistad ¿Cuánto? Creo que voy a apostar Así como que Como que Como que Por ti no vas a ver Bruno Ya, voy a apostar Así como que Como que 30 segundos Ya, empiezo yo Empiezo yo Sí, comienza la amistad Así como que Amistad Comienza ¿Cuántos segundos Pueden resistir tú Y Bruno Bernal Dentro de ese cuadrilátero Antes de que dos mamanuelas Los saquen del ring ¿Qué dice la gente? Vamos a ver 10, 20 ¿Qué dice Bruno? Está recontra Sobrao, ¿eh? Bruno está recontra Sobrao Putiosico ¿Qué dice? ¿Cuánto debería apostar la amistad? El público dice 20 segundos Gisela ¿Ah? Hay que hacerle caso al público Yo he puesto Yo no 20 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos Miren, yo la hora Te voy a decir ¡Hala! 20 segundos Con fe, amistad Con fe 20 20 Son cuatro fichas Son cinco por ficha Ya Yo he puesto 20 segundos Ellas son de Puno Yo soy de la victoria Tres cuadras de la parada ¡Cállate! Resistencia Ojo Bruno Sin empujar Sin patadas Sin nada Resistencia Sin zapato Amistad No vaya a ser que el taco Te juegue No, no, no No, no Tú de qué barro eres Yo soy de la perla ¡Uy, no! ¿Y tú de Puno? No, no, no Tú de Puno Has ido allá Resistencia Pero también Pero también un fiote Bebido por favor Amistad Que se haga respetar Que no vayan a jalar los pelos Deme un colet Deme un colet Vamos consiguiendo Una liga de la oficina De la amistad Esas amarillas Esas de tu oficina Las amarillas Amistad Una liga Perfecto Entonces Amistad ¿Con cuántos segundos nos quedamos? 20 Cierro con 20 Ya Cierro con 20 La amistad va al cárcel ¿Cuántos segundos crees Que tú y Lele Pueden resistir Dentro de ese cuadrilátero Con las mamachas? Tienes que subir o bajar No puedes apostar Igual que la amistad 5 5 10 10 10 15 15 20 20 25 25 25 Apoteósico Ha pasado Bien gracioso Mira Sasquia 5 10 15 20 25 ¿Pueden ponchar la ficha de la amistad? Un año no aprendí el juego Bruno se va a quedar todo el 2015 Con las mamachas dentro de la amistad Te he equivocado Te he equivocado Un año no aprendí el juego Mientras vas arreglando Tu ficha Amistad Son 5 segundos por ficha Amistad Se deja 4 Nomás amistad No, pero ¿sabes lo que ha pasado? No, no Jamás No, no Le ibas a dejar Navidad y Año Nuevo metido Dentro del ring Ni siquiera No, no, no Amistad Es que ha pasado algo Está bien Es que Ahora Ahora La 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 25 Y si ella lo hace Me va a superar Porque yo tengo 4 puntos Más 20 Pero Amistad Le ha tenido más fe Pero ya no puede cambiar Ya no puede cambiar No puede cambiar No, no Las reglas son las reglas Yo tengo algo que decir a Gisela Dime Piña Pero confíe, confíe Si usted gana va a tener 8 puntos La suma Confíe O amistad Confía en que ellos no van a poder Mamá El morango que está atrás ¿Cuántos segundos Puedes resistir Tú y Tommy dentro De ese cuadrilátero Con las mamachas 5 segundos por ficha Mire, la verdad Yo podría resistir Una hora Tricampeona la mamacha Pero solamente Para que no se me salga El tocado de navidad Solamente por eso Voy a apostar 30 segunditos 5, 10, 15, 20 30 segundos La mamacha Tricampeona Tres participaciones Tres victorias ¿A cuánto? 5, 10, 15, 20 30 segundos Amistad Me he agarrado de su árbol De navidad Entonces La tienen clarísima Tienen claro Entonces Podemos decir Amistad No, pero un ratito Yo soy la de menor apuesta Yo empiezo Sí Está tu comienza Pues Por favor Que me pasen el colegio Llama, anda Una liga Porque esto es Mi hombre Puede Mi hombre puede Señoras y señores Vamos a zona de juego Miren lo que le digo Amistad No, pues Comiencen amistad Acá estamos Ya contamos El reina Ya dimos la cuenta Pero no paran Vamos ¿Qué pasa por favor Mamachas? Dios mío Amistad Escúchame Ya dimos la cuenta No paran Le ronco ¿Qué es el lleno a mi chochera? Mamachas ¿Cómo están? Pare, pare Oiga, no Está con la gente de seguridad No, dije Suave No Qué más brava que No A los de seguridad Mira cómo los tienen Amistad Yo no sé qué va a pasar Mamachas Relájense Tómense un poco Tómense un poco Señoras y señores Acompáñenme Con Paco Conmigo No Véngase conmigo Por mi reina Ya dimos Ahora pues Sí se fue Sí se fue Alcanzaron la liga Las mamás Con la miran Con cara de desafío Bruno Amistad ¿Cómo estás? A ver A ver Me perdí ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora sí, por favor No, ustedes sí pueden Le pido por favor Así que no Me pongo nervios Me pongo nervios No vale golpear Ven un ratito, por favor Este bravo Este bravo ¿Tú eres la que le rompiste el fin a Roberto? Exacto Ahora Yo también te puedo romper así A mí no te rompas nada No mamás No, no Amistad No te tropiezas ahorita Todavía No hemos comenzado Ven un ratito Ven Bruno Si a mí me saca A ti no Con cuidado por favor Pueden pasar a la siguiente ronda A ver Ensayo Cuidado le van a doblar Resistencia Amistad Resistencia Nada ¿Qué? Descansar Descansar Todavía no hemos empezado Te puedes tirar al piso Amistad Te puedes tirar al piso No hay problema ¿Qué maña usted sabe? Usted es de la victoria Tú descansa nomás Pues está muy bien Acá Muy bien No, no, no Sí, sí ¿Qué te hagas conmigo por favor? Me tiene miedo Déjame hacer por acá Sí, sí, sí A ver Claro Está muy bien Mamá manuela Suave pues Porque uno no sabe Todo moreteo de acá Claro, exacto A ver Con cuidado Empuja No empuja yo Yo te digo cuando para Resistencia Amistad Resistencia y empuje Tú puedes amistad Ánimo Igual locura Que agallas Amistad Ya, la idea Bruno La idea creo que es Ahora sí afuera las dos La idea No, no, no ¿Qué están haciendo ahí? Escúchame Amistad Ya está Si sacan a uno De la voz Todo cerrado Bruno, escucha Los dos comienzan Entran las mamá nuenas ¿Sí? Si por ahí te sacan a ti O sacan a la amistad Todavía vale el punto Mientras uno se quede adentro Es suficiente Puede pasar Exacto Sin golpear Resistencia y empuje Pueden dar vueltas Como pollo a la brasa ¿No es cierto mamacha? Sin problema por acá Bruno Si yo me voy Tú no te vayas Confía, Isela Confía Acá estamos para confiar Son 20 segundos Son 20 segundos Que has apostado Amistad Si salen del círculo Te vi un poquito de agua Si salen del círculo Completamente Ya están fuera Exacto Nuestra marca es el círculo ¿Ya? Nuestra marca es el círculo Amistad Tú has apostado 20 segundos ¿Y quiénes van a entrar? Acá están ¿Quiénes van a entrar? Ahí están las comisas Tranquila Acá las aguanto ¿Ya? ¿Están listas? Amistad al cárcel ¿Están listos Bruno? ¿Están listos? Comenzamos con la primera pareja De este segundo juego 20 segundos Pueden resistir La amistad al cárcel Y Bruno Bernal Con las mamachas A la cuenta de ¿Qué pasa amistad? Lo he ensayado toda la noche Mi cuenta ¿Por qué me frenas amistad?